Los servicios ecosistémicos son en realidad las contribuciones de la naturaleza a la gente. Absolutamente todos los espacios verdes proveen servicios ambientales. Es importante pensar que las zonas verdes pueden proveer alimentos, proveer espacios de esparcimiento, pero también pueden proveer aspectos de regulación térmica. La mejor forma de asegurar la provisión a largo plazo de servicios ecosistémicos saludables es que el diseño de las ciudades sea que respete la provisión de este tipo de servicios ambientales. Y el nuevo diseño de ciudades y de edificios debe buscar tener en el corazón mismo estos tres tipos de servicios ambientales, la provisión, la regulación y los sistemas culturales. Es decir, construir ciudades que respeten el entorno. A nivel global hay tantos ejemplos de proyectos y de esfuerzos comunitarios por mejorar las condiciones urbanas. Un primer momento para crear comunidad y aportar desde la comunidad es conocer mejor qué está pasando a escala planetaria. Es decir, no separar a nuestra ciudad de este contexto global de cambio ambiental que estamos atravesando. Y esto nos permitiría conocer casos exitosos que pudiéramos nosotros mejorar, adaptar o incluso adoptar dentro de nuestra forma de vida en las ciudades en las que nos desenvolvemos.